Turismo es un abanico de muchas posibilidades. Hablamos de inversiones, hablamos de crear algo, proyectos que impacten. Michoacán requiere de una transformación. Estar trabajando porque todos los michoacanos el día de mañana puedan tener un estado de Michoacán como se merece. Y turismo es la palanca de desarrollo. Turismo es la puerta que se nos está abriendo, no nada más a nivel nacional, sino internacional. No nada más a nivel nacional.